Música El aroma que tu piel me dejó No se me quita por nada, creo que es amor Y los besos que me diste todo cambió Dame uno de esos besos que hipnotizó todo Mi cuerpo y alma hasta corazón Pues no dejo de pensarte en un momento Me enamoré de ti, no paro de pensar En tus labios besar y a la luna llegar Es difícil sentir lo que yo siento por ti Me llevas más allá, donde puedo pensar Donde puedo volar, a tu lado estar No hace falta nada más que contigo estar Música Dame uno de esos besos que hipnotizó todo Mi cuerpo y alma hasta corazón Pues no dejo de pensarte en un momento Me enamoré de ti, no paro de pensar En tus labios besar y a la luna llegar Es difícil sentir lo que yo siento por ti Me llevas más allá, donde puedo pensar Donde puedo volar, a tu lado estar No hace falta nada más que contigo estar Música Música Música